¿Por qué te vas y dice yo también que mi historia ha borrado? Quiero saber quién le va a morir, pero hace raro. No quiero decir verdad, yo ya no quiero estar, yo te amas ya solo. Si tú haces pasarte, eres de mamá, te llevas con todo. Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme la vida. Regresa por favor, calma el dolor, devuélveme la vida. Regresa por favor, calma el dolor, devuélveme la vida.